Viernes 30 de Abril Es a nosotros a quienes Dios se las ha revelado. 1 Corintios 2.10 Puede que usted se pregunte si Jehová lo ha ungido por Espíritu Santo. En ese caso, es importante que se haga estas preguntas. ¿Siente un intenso deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Predica con un entusiasmo especial? ¿Le encanta estudiar la Biblia y aprender las cosas profundas de Dios? ¿Considera que Jehová ha bendecido sus esfuerzos en la predicación? ¿Se siente profundamente responsable de ayudar a los demás a mejorar su relación con Dios? ¿Ha visto con claridad la mano de Jehová en muchos campos de su vida? Si la respuesta a estas preguntas es un rotundo sí, prueba esto que ha recibido la llamada celestial. No, porque todos los siervos de Jehová pueden sentir lo mismo que usted. En realidad, si usted no está seguro de que ha sido ungido por Espíritu Santo, esa misma duda indica que no lo ha sido. Los que han sido llamados no se preguntan si son ungidos. ¿Están seguros de que sí? No, porque elzuidor también no lo ha sido. El socio tiene